La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile presenta Visualización de la Ley de Presupuesto de la Nación Esta herramienta permite al usuario visualizar desagregadamente y comparar los montos asignados a partidas, representadas en el gráfico por un color, y sus subdivisiones como capítulos, programas, subtítulos, ítems y asignaciones de las leyes de presupuesto desde 2012 a la actualidad. También podrá visualizar los porcentajes que estos montos representan respecto del presupuesto general, como de partidas, capítulos y programas. Paralelamente, podrá visualizar alzas o disminuciones en los porcentajes respecto de años anteriores. Si lo prefiere, puede acceder mediante el selector, comenzando por una partida, hasta llegar al programa deseado. O simplemente escribir un nombre en el buscador y elegir de las sugerencias que le devolverá el sistema. Para cada caso, la visualización actualizará tanto el gráfico central como montos y porcentajes respectivos, mientras el índice le indicará la ruta lógica de la consulta realizada. Los datos tienen como fuente la web pública de la dirección de presupuesto DIPRES, mientras que la posibilidad de actualizar los montos a valores de moneda del año en curso, pesos nominales, se realiza mediante indicadores oficiales del Banco Central. También podrá encontrar un completo glosario y manual básico de uso de la visualización. Y, por supuesto, podrá descargar la tabla de datos que la genera como hoja de cálcula en formato abierto o CSV. Le invitamos a descubrir esta herramienta de generación de conocimiento y transparencia que la Biblioteca del Congreso pone a disposición de la comunidad parlamentaria y la ciudadanía, en el ejercicio de su misión de generar productos y servicios de calidad, accesibles, oportunos, pertinentes y políticamente neutrales. Gracias por ver el video.